Creo que regalamos el primer tiempo, el equipo no estuvo preciso ni intenso en la primera parte. Mérito al victoria también que nos alumnó en ciertos momentos del partido. Ya en el segundo tiempo pudimos recomponer, fuimos ampliamente superiores. Mérito a Marlon que hizo un partidazo en mi opinión. Lo buscamos por todos lados pero no se logró. Mantenemos el invicto pero queríamos los tres puntos. Contento, no me esperaba que viniera tanta gente en un feriado morazánico. Creo que aplaudirle a la gente que vino hoy, siempre nos apoyan. Queríamos darles los tres puntos pero no lo logramos. Ahora Edric, hablemos de la selección que ya te toca estar con la H en San Pedro Sula y luego viajar a Dominicana. Las sensaciones para ese duelo ante Cuba, esos dos duelos ante Cuba, ¿cuáles son? De mucho jerarquía, jugar en la selección requiere otra jerarquía, otra personalidad. Sabemos que ahorita solo nos sirve ganar, iremos a buscar ganar en una cancha difícil. Ahora, recuperan jugadores como Eli, como Kioto, vuelve Kerbin. ¿Qué pensás de tener prácticamente a la mayoría de los futbolistas elegibles que están afuera para estos compromisos? Contento, es importante que estén todos, que todos puedan sumar. Creo que ya días no podíamos estar todos juntos. Creo que con Diego no estuvimos juntos casi ninguna convocatoria. Creo que es importante ahorita que estén todos, que todos puedan aportar. ¿Hay presión por lo que se juega contra Cuba? Nos jugamos todos prácticamente rumbo a la siguiente fase. Siempre que se porta la camisa de la selección hay presión, ya sea amistoso, ya sea en una circunstancia como esta donde solo sirve ganar. La mentalidad que llevamos, no es la mentalidad que debemos llevar, ir a buscar ganar, ir a buscar ganar y poder cerrar la llave del local. ¡Gracias!